Y también ahí en esta misma conferencia de prensa estuvo la candidata al gobierno del estado de Guanajuato por Morena, Almaduviges Alcaraz Hernández. Ella se refirió al resultado que se obtuvo durante la jornada electoral y reveló que se trata de que las autoridades electorales revisen a conciencia lo ocurrido en esta elección a través de la impugnación que han hecho buscando la anulidad de la elección para que se vuelva a convocar a una nueva elección en el estado de Guanajuato. Si quisiera destacar la diferencia que tuvimos a favor hasta ahorita registrada pues en el Instituto Estatal Electoral a reserva de que esto se ha impugnado, se está buscando obviamente el tema de la anulidad de esta elección para que se vuelva a convocar a una elección extraordinaria. Eso es lo que se busca en este proceso de impugnación. Sin embargo, los logros que se tuvieron a nivel estatal fueron extraordinarios, fueron nunca antes vistos, fueron realmente aplastantes para el partido del frente, ¿no? A pesar de todos los pesares, de sus tarjetas, de su violencia, de todo lo que ellos acostumbran a hacer, todos lo sabemos. No tenían una cara feliz. Todavía en el Congreso del Estado, el pasado jueves, continuaban con este trago amargo. En el propio Comité Ejecutivo Directivo Estatal del PAN en Guanajuato, estaban con las caras largas, no tenían nada que festejar. Y no tenían nada que festejar, desde luego, ¿por qué? Porque ganó la presidenta de la República, Claudia Chambampardo, con un incremento del ochenta y cuatro por ciento de los votos. De haber obtenido el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, setecientos siete mil votos, la presidenta Claudia se fue a un millón trescientos dos mil votos. Ochenta y cuatro por ciento de aumento. Y nosotros empezaremos a partir de este fin de semana una gira de agradecimiento, porque es algo que me encargó, este, tanto Citeal como Mario Delgado, una gira de agradecimiento por todo el estado de Guanajuato, para dar las gracias a todos y cada uno de nuestros candidatos, entre toda la gente que estuvo con nosotros recorriendo el estado. Amigas y amigos, esto apenas comienza. La izquierda, si en algo ha sido experta, es el luchar desde la parte más difícil, desde la resistencia, y para eso estamos hechos, y para eso vamos a seguir. Y vamos a pelear San Miguel de Allende, y vamos a pelear Cilar, y vamos a seguir peleando todas y cada una de los espacios que el pueblo de Guanajuato decidió que fueran para Morena. Sons. Música Música